Hoy venimos a plantear tres cosas aquí al gobierno, al Congreso del Estado. La primera es que en octubre de 2017 se aprobó la ley que crea el Instituto del Adulto Mayor y establece la ley que a partir de que se aprueba la ley el gobierno, el gobernador del Estado tiene 30 días para nombrar el director y para hacer el reglamento de funcionamiento de este instituto de tal manera de que a través de ese instituto se empiecen a elaborar y a bajar todos los programas de beneficio a los adultos mayores. Hasta el día de hoy no ha habido ninguna respuesta, no se ha nombrado el Consejo, ya vamos para el 2019 y en ese sentido venimos a exigir aquí al Congreso de que se le dé seguimiento para que el gobernador cree ya el instituto para que se puedan bajar los recursos a partir del 2019. Tal parece que no le interesa a este gobierno crear este instituto porque tendría que aportar los recursos suficientes para su funcionamiento y atender la demanda de los que menos tiene. También venimos a proponer que una vez que se estableció este instituto en el 2017 se aprobó un presupuesto de 10 millones 300 mil pesos en el 2017 más lo que se haya aprobado en el 2018 para dicho instituto lo que venimos a proponer que esos recursos que no se deben de haber ejercido porque no está creado todavía, se apliquen en un programa emergente invernal para los adultos mayores que establezca entre esas algunas cosas cobertores, chamarras, calzado y algunas colchonetas de tal manera que puedan tener un apoyo los adultos mayores en este fin de año.